El tiempo de COVID-19 impone pausas en el ambiente festivo de los barrios, los preparativos para la habitual caldosa, el jolgorio entre los vecinos, la complicidad de la noche en espera del 28 de septiembre, aniversario de los comités de defensa de la revolución. La mayor organización de masas del país fue fundada hace 61 años por el líder histórico de la revolución Fidel Castro Ruz y surge como un sistema de vigilancia popular frente a ataques terroristas en una época donde la isla era constantemente asediada. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva. Vamos a establecer un sistema de vigilancia revolucionaria colectiva. Y vamos a ver cómo se pueden mover aquí los lacayos del imperialismo. Más de seis décadas suman los comités de defensa de la revolución en variadas misiones donde cada vecino es protagonista. Importantes tareas como la recuperación de materias primas, el programa de ahorro, la lucha contra el delito se gestan allí en el barrio. Los sederistas y enfuegueros destacan en el programa de donaciones voluntarias de sangre una acción humanitaria que salva vidas y le valió al territorio la condición de vanguardia nacional. Durante la lucha contra la COVID-19, desde cada zona se aporta en la colaboración a vecinos que cumplen el aislamiento intradomiciliario, se apoya en los procesos de vacunación masiva y se realizan jornadas de saneamiento en diversas áreas. De igual modo, impulsan el movimiento popular Siembra tu pedacito, que fomenta las acciones de cultivos en patios o parcelas para paliar las carencias impuestas por la COVID-19 y el bloqueo económico. Luego de 61 años, los comités de defensa de la revolución no pierden su esencia. Desde los barrios se trata de permanecer en la primera línea de combate, por Cuba, por esta obra socialista. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.